En cada ser hay un poeta escondido, allí caracoleaba tu sueño de poeta, al amparo de una tarde mansa que te abrigaba la ilusión de un futuro. Sentís a Buenos Aires lejana, pero irremediablemente tuya. Quedaste atrapado como un 2x4, que puede ser 4x8 o 16x32, entre desfasajes de años. El crepúsculo te encierra y fermenta fugas, pero te empeñas hasta los tuétanos en clasificar calendarios. Comprometes tu alma para seguir alimentando escaparates de vida que se perdieron con la tarde.